Todavía se puede poner el icono de los héroes en el chat, sí, todavía se puede Lo que no se puede es mutear el chat, pero el icono lo tienes aún todavía ¿Cuál será el real? Bueno, de momento el sac es mejor jungla que el 90% de los platinos altos de este server ¿Y qué digo platinos altos? Los diamantes, qué wea Me he quedado corto ¿Por qué tiene TP la Niko, wean? Están buenos los básicos Bluetooth, ¿a que sí? Steps, que estás tú por aquí, explica los básicos Bluetooth, loco Llevo 10 años jugando este jueguito y todavía no los entiendo Steps, ¿estás por aquí? ¿Estás para Discord? Mira, ¿sabes qué? Vente al Discord, wean, hablemos de la vida Cuéntame, creo que nunca, creo que literalmente nunca he llegado a hablar Tú y yo, solos, los dos, en una sala de Discord Literal creo que nunca Puta, qué flash de mierda Qué wea es este man Lo voy a encontrar con la R, lo voy a matar Puta la wea, qué mal lo hice Fallé el reset de autoataque porque no tengo velocidad de ataque Que tengo pulo Tengo pulo AD, wean ¿Se lo robó? Sí, se lo robó Tú, que se lo solé el sac Wean, tengo el mejor sac del server Vamos, vamos Por favor pregúntale a Steps porque si es venezolano Habla como si fuera gringo aprendiendo español con brackets con padres argentinos No sé O sea, mi teoría es que está en una zona pobre pero que tiene familia oculta Oh y dale, se va a ir a un autoataque Tres, dos, uno No te creo, no te creo La de, es que, man, man O sea, es que podría decir, podría decir tantas cosas tan feas ¿Los Renekton Players son racistas? No, la verdad es que no, no suelen flamear mucho Se va a salvar como la otra Te ha puesto lo que quieras Bueno Oye, bueno, nunca he estado en una conversación Discord cara a cara con el Niño Maravilla, creo Se me oye, se me oye bien Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Ganas de irte a Brasil? Que onda, que onda Eh, no tanto No tanto No tanto Que onda Eso mucho no hablar contigo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, no sé cuánto Pero un montón ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Yo estoy aquí chileando la Liga de las Leyendas No sé ni qué los está cuenta Puede ser desde Challenger hasta Hierro 4 Nunca lo sabré Bueno, lo sabré al final de esta partida Pero yo creo que pinta más a hierro, la verdad Sí, igual Igual yo No, no, chile, la verdad ¿Qué te puedo decir? Si han pasado ¿Qué te puedo decir? Muchos eventos desafortunados Ya, pero ¿vas a salir de Venezuela, sí o no? Sí Ya, bien Finalmente Aplaudimos Aquí aplaudimos Todo el mundo en el chat Aplausos Aplausos finalmente La exclusiva la tengo yo No, nada que ver Ya está Se viene vídeo de clip El Niño Maravilla Estef Ya hay gente que sabe a dónde va yo por culpa de alguien Bueno, pero si se filtró toda la lista No sé Simplemente me dijeron que no lo dijera Ya está Ya está No lo puedo decir Ya, pero Pero es que es normal O sea Sí, sí Vamos Vamos Ey, a ver cuándo ¿Cuándo llegamos, eh? También No sé Bueno, pero si vas Vas al este Vas a tener menos ping Podemos jugar cuando quieras Ahí Va a estar más fácil Oh, pues sí Igual Sí, es cierto Es cierto Sí, sí No sé Igual Ey, ¿por qué jugas a un este de ping también? Like, what the fuck Vivo en Chile, weón No, me morí Ey, también vi Vi una donación Que hicieron al stream Que preguntaron Que por qué hablaba así Y es porque básicamente Se me dificulta decir una letra No sé Si ya te diste cuenta ¿Cuál es? Pero, ¿qué tienes? ¿Tienes frenillos? ¿O una deformación en algún diente? No, no, no No, no, no Simplemente es algo de la lengua ¿Sabes? O sea, tengo la lengua Un poco pegada al coso de abajo No sé si sabes No tengo ni idea Y por eso no puedo pronunciar Se me dificulta Se me dificulta decir Eh, la letra ¿Cuál? Chan, chan No Igual cuando Cuando se anuncie el tema Tengo ganas de preguntar Porque me dan ganas de preguntar Pero no puedo preguntar Pero bueno, yo no sé Y quizá Quizá todavía Quizá Quizá unes un gran montaje Y te quedas aún todavía en Venezuela Que aún me lo creo Es que, man Por el simple hecho de estar acá Se me dificulta literal todo Todo Menos suerte no puedo tener Literal O sea, no puede ser posible Ya estuvieses temiando Haciendo cosas Y acá estoy Ya sería multimillonario Oh my god Venezuela Venezuela Cosas Venezuela things Niño maravilla Que se vuelva youtuber Bueno, es que incluso Aunque se pudiera Tú piensa Que para mandarle una cosa Steps Tiene que ser Es que es una mierda Si tú vives Tú vives Vives prácticamente En la jungla El weón Nah, este Zack Este Zack Es el mejor Zack player Del Del planeta Tierra No, man Me tocó Me tocó El mejor jugador De Zack Del planeta O sea, pero Del planeta entero Man, pero si soy una mierda Yo en este jueguito Obvio que me estaba quejando Si estaba jugando Yo en Master En plan re chill Ya voy a jugar ahí Mi personaje tranqui Y veo en el equipo contrario Que me toca Contra tres challengers Y dos gran maestros Es como Vayanse el carajo todos No quiero jugar Serio Quiero jugar tranqui Man, este jueguito Este jueguito Yo lo he dicho Yo lo digo todo el rato Ojalá le metan Otro modo de juego casual Porque estoy hasta los huevos De trijardear Todas las putas partidas Cuando quiero jugar chill O sea, la única ¿Sabes cuál es el problema? Que la única forma que tienes Para jugar chill Serio en este juego Es una smurf Eso es lo que me tiltea De este juego Yo no me puedo creer Que no metan un modo Vale, un modo que Que sea No sea competitivo Pero tampoco sea Super for fun ¿Sabes? Man, si me pasa muchísimo Pero la diferencia Es que yo no puedo Comprar cuentas Porque Porque soy pobre Pero dime a mí Te regalo un dólar Weo Es last Ay, que mierda Es last Ey, es Es increíble Que el joyito Tampoco juega nada Wild Rift Apenas tocas level 10 Y ya vas para ranked Nunca he jugado a Wild Rift Man, juega a Wild Rift Es un juegazo O sea, yo no lo juego Porque ando más ocupado Que la mierda Pero puta A mí me gusta Wild Rift En Venezuela es bastante Más barato el RP No, eso lo quitaron Cuando se devaluó tanto la moneda Que Riot Bueno, prácticamente No ganaba dinero Cada vez que recibía RP Yo creo que ahí ya fue Cuando dijeron ya Demasiado Que hueá ¿Por qué me mete tanto? O sea, Wild Rift A mí me parece un mejor Un mucho mejor Mejor juego No lo sé Pero mejor producto En general Me parece mucho mejor Que League of Legends Normal Pero es una conversación Que la gente No está preparada Para asumir Por favor que suene Gente, no voy a pasar El Discord ese Toma mis estrellas gratis No te puedo creer Me deseamos perder Esta partida Sin duda alguna Sin duda alguna Merecemos perder esta partida Lo que juega el Erzel Man, el Erzel Con la Yumi encima Dan un asco tremendo Yo no sé qué voy a hacer O sea, viene la Yumi de mierda Y les tira el curar infinito Ese basura que tienen Con la E El Erzel se cura Ilimitado Y no lo puedo agarrar Y con los Daches Con el Zed igual No sé, tu Golden Igual es muy talentosa Sí, ya va 2-10 mi Twitch Pero igual Twitch Yendo 2-10 con dos objetos Tiene Huracán Y la otra mierda Le pega la R con 4 autoataques Al otro Y como mínimo Le baja la mitad de la vida Como mínimo hace cosas Y no lo hace Ahora que está gratis Piensas jugar el Borderlands 3 Pero es que yo Borderlands 3 Lo tengo comprado Desde que salió Y yo dije que capaz Si lo vamos a jugar algún día Sería en el Discord Dale Twitch Usa la R Esa es Esa es Esa es Let's go Ven O sea Cuando el Twitch Está en la pelea Y usa la R Ganamos O sea El cabrón Mete No se lo van a culear No que no se lo culeen No se lo van a culear Igual No que mal Se lo culearon Misa que opinas Del champ Nuevo Mira yo le tengo ganas Al nuevo champ Me gusta mucho la A diferencia de todo el mundo Porque todo el mundo Está diciendo No no me gusta Porque es muy grande A mi me gusta eso De llevar personajes gigantes Juego Me gusta llevar Sion Me gusta jugar Chogart Me gusta jugar cosas Que se ven muy grandes Que imponen Nasus también O sea Es divertido ser el bicho Más grande de la pelea Y aparte Ser una puta Mantarraya gigante Que eres La mitad de la línea Y además Sí Y además Bueno Es que es genial Porque pega autoataques Y tiene una habilidad Que hace Que hace Le tengo muchas ganas Mi objetivo básicamente es O sea Ser creador de contenido Hasta cumplir la mayoría de edad Para ser algún día No sé Pro player En este jueguito Capaz me vaya bien O me vaya mal Una de las dos Cualquier cosa Que no lo deje en Venezuela Bueno No te imaginas Oh no Hola guato Puta que Se lo explayaron a mi jungla Bueno Qué partida de mierda Agua Estaban Estaban hablando Estaban hablando de De magia crítica En el chat Bueno Bueno Se ganó Te robé la venta Puta 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 Jodete Y si ha llegado Challenger en last No es Si no Supongo Llega los LPs Pero Lo típico De que te bajan Y vete a tomar por el culo Sabes Y si ha llegado a tomar por el culo Y si ha llegado a tomar por el culo ¿Qué es lo que ha llegado a un culo? ¿Qué es lo que ha llegado a tomar por el culo?